Arranca las competidoras de la décima, viene retrasando bastante la lleva Huracan Andri, se quedó en el último lugar y Min también retrasa por la parte de afuera a tomar la delantera, se destaca la número 10, San Figolita, viene la lucha para el segundo, Cespia por dentro viene para el tercer lugar, India Bonita junto con Nani Valen para el cuarto y quinto con Chapar, está tratando de avanzar por la parte de dentro señorita Normi, luego corre Mifragua, Imperial Star en el penúltimo Huracan Andri, el último es para la yegua Min en 23, los primeros 400 metros, dominando se destaca con Anfigolita y Nanimal en el tercero, surge ahora Corocora por la parte de adentro y también trata de avanzar por la parte central Shaflyer, dominándoles la carrera, se destaca, se destaca adelante Anfigolita y Shaflyer por la parte de afuera, la yegua Shaflyer viene pasando al segundo, dominando la número 10, la yegua se destaca, se destaca en punta con Shaflyer en el segundo, Nanivalen para el tercero en el cuarto Corocora, cuando entran ya a la recta final en plena recta, se destaca, está dominando, insiste Shaflyer por la parte de afuera y surge ahora por la parte interior, Imperial Star tratando de acercarse contra las punteras, Imperial Star por fuerza por dentro, Imperial Star por la parte interior, a dominar la competencia la yegua Imperial Star, domina Imperial Star y les gana la carrera, Imperial Star en el segundo se destaca, tercera Corocora, cuarta Shaflyer, en el quinto India Bonita, en el sexto Anfigolita, séptima señorita Normi, octava Huracán Andri, no nevena Anivalen, décima Sepia, luego Mingmi Fragua en el último, la victoria para Imperial Star con Aranguren en la décima carrera del programa, cuarta del 5 y 6.